Tres niñas perdieron a su madre en un trágico accidente vehicular el pasado 12 de marzo en la vía Macaspullo y hoy necesitan de nuestra ayuda solidaria para solventar sus gastos. Las pequeñas de 6, 4 y 2 años quedaron en la orfandad, quienes ahora permanecen bajo el cuidado de Flavio, su tío. La parroquia de Sinaí, a través de sus autoridades, realizará un bingo solidario este sábado 2 de abril a partir de las 20 horas en el Coliseo de la Parroquia. Por tal motivo, hace la cordela invitación a toda la ciudadanía a que se sume a esta noble causa en beneficio de estas tres niñas que necesitan de nuestra ayuda. Invitamos a toda la ciudadanía de la parroquia Sinaí, del Cantón y de la provincia a que se sumen a este bingo solidario. Ayudemos a tres niñas que quedaron en la orfandad tras el trágico accidente que sufrió su madre Carmen Lojano. Hoy, esas niñas necesitan de nuestra ayuda, seamos solidarios. Además, sus ayudas las pueden realizar en la cuenta de la cooperativa JEP 40 60 79 32 86 06. A nombre de Lourdes, Hermelinda Lojano Cumbe, con cédula 14 00 98 44 54. Seamos solidarios y ayudemos a estas niñas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!